¡Aplausos! ¡Aplausos! Por Apolo, dios de la música Y por Euterpe, musa de la música Os nombramos a todos los periodistas Damas y caballeros de la música A través de la galaxia Los valientes caballeros Van cantando melodías para todo el universo Desde el fondo del espacio La guitarra si verá Acompaña las canciones Por el sistema solar Aquí acaba la aventura El hechizo musical Con ayuda del silencio Vamos todos a cantar Do, re, mi, fa, sol, la, si Do, re, mi, fa, sol, la, si Do, re, mi, fa, sol, la, si Con ayuda del silencio Do, re, mi, fa, sol, la, si ¡Shh!